Nos preguntábamos hace un ratito cuando planteábamos el tema qué tiene que ver la arquitectura con la política, qué tiene que ver la construcción de un edificio con la democracia, con la transparencia o con la falta de ella que muchas veces conduce a los gobiernos a la corrupción, por ejemplo, qué tiene que ver la edificación de una sede, de un consejo deliberante, de un poder legislativo, con el achicamiento de la distancia que hay entre quienes gobiernan, quienes tienen que redactar leyes, ordenanzas y los ciudadanos. ¿Habrá alguna relación? Para hablar de este tema tan singular, vamos a entrar en comunicación ahora con el arquitecto Iván Kustich, que es nada más y nada menos que el arquitecto diseñador del nuevo edificio de la nueva sede del Consejo Deliberante de Córdoba, que se acaba de inaugurar el pasado sábado 6 de julio. Iván, es un gusto tenerte aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias por la disponibilidad. Bueno, lo primero es preguntar para que toda la audiencia de Radio María Argentina se entere cómo es la vinculación, cómo fue que tu estudio, vos te vinculaste con esta obra que ha sido recientemente inaugurada. Contanos, por favor, esa parte de la historia. ¿Cómo no? Bueno, primero nada, le estás como endilgando a la arquitectura una responsabilidad en relación a la política, a la democracia, que creo que no tiene, digamos, creo que por ahí hay una carga ahí como enorme y bueno, nosotros somos hacedores de esto que estamos viendo, de repente de algunas piezas, en este caso la oportunidad gigante, es que es una pieza urbana, una arquitectura para la ciudad, ya es un orgullo y un desafío enorme hacer una vivienda para una familia. ¿Se imaginarán ustedes lo que va a ser una obra para la ciudad? ¿No? Quiero aclarar antes que nada que este edificio por el cual me preguntás en realidad no es de mi autoría exclusiva, es un edificio que fue producto de un concurso, un concurso nacional público de ideas y de anteproyectos en coautoría con otros profesionales, soy coautor junto con Mariano Farazzi y Juan Barrinuevo. Está bueno aclarar que somos docentes, todos los integrantes del equipo que ganó el concurso en su momento, somos docentes universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba. Y fundamentalmente creo que la definición más fuerte que tengo para darte tiene que ver con cómo se accede a hacer un edificio así. Sería muy difícil, o creo que no es correcto, que alguien venga y te golpea la puerta de la ciudad y dice, ¿qué tal, Custich? ¿Cómo le va? Queremos un consejo deliberante. Claro. Lo importante que tiene esto es que se abre un debate. Esto en el año 2005 se llamó un concurso público de arquitectura nacional. O sea que no solamente participamos profesionales de la ciudad de Córdoba, sino que de todo el país. Y me parece que por la importancia que tiene una ciudad como Córdoba o cualquier ciudad que tenga que resolver una infraestructura que trasciende, digamos, o que tiene una importancia que tiene que ver con la comunidad, no creo que... hay que abrir el debate. O sea, no creo que haya ningún arquitecto que pueda bajar y decir, esta es la solución. Nosotros tuvimos una propuesta que es la que se construyó y hubo 50 propuestas, digamos. Hubo todo un proceso que tiene que ver con formular unas bases, un concurso, que eso mismo ya genera un debate. Luego concursar la obra. O sea que hay un jurado que tuvo dos años frente así, 50 propuestas de las cuales poner una cantidad de cosas que estaban ahí. Y opinó ese jurado que nuestra propuesta era la mejor propuesta. Me parece que todo ese proceso abre un debate para la ciudad y para la comunidad de arquitectos que es como muy importante. Lo aclaro porque no siempre ha sido así. Dentro sí, en la altura, grandes piezas urbanas que se han resuelto, otorgándole el proyecto a una firma en particular y sin la posibilidad de abrir un debate. Me parece que ahí sí tiene que ver con la democracia y con la accesibilidad de cómo discutimos, cómo se hacen algunas cosas por la ciudad. Bien. Arquitecto Iván, buen día. Cecilia, te saluda. Y mi pregunta va en torno a lo que tiene que ver con el lenguaje. Como estudiosos de la comunicación, consideramos que todo tiene algo para transmitir, para decir. Y me parece que siempre la arquitectura, a mí particularmente, me habla y me dice algo. Desde su diseño, desde su forma, desde su contextura, su forma o sus elementos con los cuales está construido. Me dice muchas cosas que tienen que ver con algo que está relacionado a lo cual va a estar destinado ese edificio, esa obra, esa construcción. ¿Hubo algo también de esto en ese debate, arquitecto? Bueno, qué lindo comentario, primero, ¿no? Que percibas así la arquitectura. Creo que la arquitectura siempre da, es una expresión a lo largo de la historia, expresión de las distintas sociedades que hemos ido construyendo, ¿no? Y los edificios, por supuesto, tienen altísimo valor simbólico, sobre todo aquellos que tienen uso y destino colectivo. Creo que la ciudad que tenemos hoy habla mucho de nosotros, ¿no? En general. Es una ciudad que apuesta a la seguridad, la resuelve en rejas, que está lleno de guetos, que no es una ciudad abierta para todos, digamos, está totalmente sesgada. Digamos, cuando la miremos desde... Yo soy un tremendo optimista, ¿no? En mi calidad de docente siempre creo que lo que va a venir va a ser mejor. Creo que los que estudian nuestra ciudad a futuro entenderán que no era una sociedad de lo más amigable, ¿no? Lo que tenemos hoy. En ese sentido, este edificio tiene una historia particular, digamos, nombre lo del concurso, pero también tiene... O sea, el concurso fue en el año 2005. Se licitó en el 2006, se empezó a construir en el 2007 y se abandonó con serios déficits de construcción en el año 2008 y luego sucesivas gestiones no hicieron nada para que este edificio sea realidad hasta esta última gestión, en realidad la gestión anterior, que nos volvió a convocar... Bueno, para remozar el edificio, entre otras cosas, tenía un problema estructural súper grave y habían pasado 15 años, ¿no? En realidad pasaron 19 y por lo tanto hubo que adaptar una cantidad de tecnologías que en su momento no existían. Pero siempre cuidamos justamente esto del lenguaje y lo que expresaba el edificio. Un edificio destinado... Es la expresión misma de la democracia. Es el Consejo Deliberante de la Ciudad. O sea, la importancia allí no son los concejales, sino a quienes representan, o sea, a nosotros. Y por lo tanto un edificio que como verán apuesta totalmente por la transparencia, un edificio súper transparente, ofrecido, un edificio que hace espacio público, un edificio que la propia plaza tiene una plaza elevada y el mismo solado, o sea, el mismo material del piso de la plaza configura el piso del hall, de modo tal que la vidriera en realidad es casi un filtro, pero en realidad tiene una continuidad, lo ven ahí en las imágenes, ¿no? Sí, sí. La plaza se continúa y se mete adentro del edificio y cada vez que un concejal sale de su oficina es como una verticalización de la plaza. Para nosotros le decíamos, che, bueno, la plaza se tiene que ir como elevando en esas plazoletas que están en la altura, pero son parte de la misma plaza. Cada vez que un concejal sale de su oficina, mira la ciudad y la ciudad puede mirar al concejal. Y así está concebida la totalidad del edificio, un edificio totalmente transparente, un recinto, una referencia muy linda del día de la inauguración, de Mariano Oberlin, que hizo la diferenciación entre por qué consejo puede escribirse con S y con C, y entonces hablaba de que el consejo con S es aquel que puede dar un sabio, o sea, un consejo, alguien que está aconsejando, y el consejo con C viene de concilio, o sea, el lugar donde discutimos algunas cosas acerca de nuestra comunidad. Y a mí me sorprendió mucho que hiciera referencia que le llamaba la atención a este concilio, que en realidad el lugar específico del debate que es el recinto, tuviera una ventana. En general los recintos de sesiones, legislaturas, congresos, etc., son cerrados. Y el nuestro tiene una ventana, una ventana grande. Entonces cuando vos estás legislando, nunca perdés noción de para quién estás legislando, estás mirando hacia la ciudad y hacia nuestro pueblo. Bueno, en eso, el lenguaje de este edificio nosotros creemos que más allá de su infronta contemporánea, que la tiene, es la expresión del edificio del año 2024. Básicamente lo que expresa y que creo que es lo que tiene, espero que tenga valor y que no lo pierda, es esta idea de la transparencia. Muy bien. Iván, para todas estas cosas que estás describiendo, imagino que tuvieron todo un periodo de estudio, digo, ¿qué se pusieron a estudiar en materia política? Aunque no sea, digo, la principal responsabilidad de ustedes de hacer política, porque ustedes hacen arquitectura y así ha quedado expresado, pero ¿qué tuvieron que estudiar? Contarle por favor a la gente, porque muchos preguntarán, bueno, ¿qué hace un arquitecto para diseñar un edificio de uso político público, no? Mirá, primero, ¿qué hace un arquitecto? Como cualquier profesional, estudia mucho. O sea, nosotros, como te dije, este concurso fue del año 2005. Yo me recibí en el año 2003, pero yo hice con mi compañero, en ese momento Juan Barrinuevo, que es uno de los coautores sobre el edificio, una tesis sobre el área del mercado, el mercado norte, acerca de la renovación urbana del sector. Nosotros ya tenemos la inquietud cuando nos recibimos acerca de zonas degradadas de la ciudad. Tenemos algún paradigma bastante raro, ¿no? Estamos todo el tiempo sumando suelo urbano a grandes distancias del centro, ¿no? Eso involucra que si vos tenés que venir a trabajar, te pasás dos horas en el colectivo, dos horas para volver a tu casa, ¿no? Y tenemos áreas, por ejemplo, la zona del mercado, que tienen muy bajita población, estamos trayendo de depósitos. Entonces estamos llevando gente a vivir casi extramuros y tenemos zonas de la ciudad muy próximas, muy bien dotadas, con acceso al cine, al teatro, a poder moverse sin tener que contar con un transporte público, o sea, con muy buena urbanidad, o sea, con muy buenas condiciones de vida, y en la zona donde están esas condiciones tenemos depósitos y mandamos a vivir a la gente súper lejos. Nosotros ya teníamos esa preocupación cuando hicimos la tesis, después hicimos un proyecto de investigación ya como recibido en la zona, y al momento que salió el concurso estábamos llenos de ideas, porque el concurso fue un concurso de la sede propiamente dicha, de consejo, pero también de ideas urbanas para el sector. Bueno, nosotros sostenemos esto, vemos el valor de la mixtura, de la ciudad para todos, o sea que sí, en realidad sí hay una mirada política de lo que nosotros hacemos, entendemos nosotros como arquitectura. Pero quiero ser cuidadosos con esto, vemos, esa es nuestra idea, parece que estuvo muy bien, que hubiera otras ideas, que hubo un jurado que tuvo que elegir entre muchas ideas de arquitectura. Después, obviamente, ¿qué hicimos? Estuvimos muchos antecedentes, antecedentes de sedes legislativas y edificios institucionales emblemáticos de casi toda la historia, y sobre todo aquellos latinoamericanos, ¿no? Siempre tenemos como esa mirada puesta que lo mejor está por suceder en, no sé, en el primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, y hay un montón de expresiones de arquitecturas latinoamericanas súper potentes. Este es un edificio latinoamericano, este es un edificio cordobés. Concedido en Córdoba, pensado por Córdoba, por el clima de Córdoba, por arquitectos cordobeses, y creemos que es un muy buen edificio, es un buen ejemplo para otros lados, ojalá sea el estudio de otros lugares, que termine, que ese sea su destino. Pero eso hicimos, estuvimos muchos otros edificios, vimos cómo funcionaban, y por supuesto después lo cruzamos con nuestra mirada acerca de lo que entendíamos, tenía que ser una sede legislativa para la ciudad. Iván, en un momento de la charla comentaste que había sido aprobada la propuesta de ustedes por ser considerada la mejor. ¿Qué los diferenciaba? Hizo el jurado. Exacto, exacto. ¿Qué los diferenciaba? ¿Considerás que hizo la diferencia? Mirá, básicamente creo que, eso es lo que dijo el jurado, sumamente más que creerlo, se ponderó muy fuertemente la voluntad urbana del edificio, o sea que el edificio no era una pieza en sí misma, ¿no? Un objeto en sí mismo arquitectónico, sino que se involucraba fuertemente con la ciudad y con una idea de ciudad. Entonces una pieza más bien urbana arquitectónica, ¿no? Esto que te cuento, que el edificio es casi una plaza, la fachada principal para nosotros no es la vidriera, sino estos balcones que vayan revestidos de madera de los concejales, o sea que la fachada urbana del edificio es casi un interior, el fuerte involucramiento del edificio en relación a la ciudad. Eso fue lo que pondría a haber jurado y en realidad fue la propuesta más fuerte nuestra. Digo también, ¿no? Hago una declaración más. Tenemos un centro cívico, por ejemplo, que es muy poco cívico, ¿no? ¿Qué ciudad hace el centro cívico? Es muy difícil llegar al centro cívico. El centro cívico es una pieza que nosotros pasamos por la costa de Anel y vemos un montón de lucesitas de colores, pero salvo que sea funcionario o tenga una audiencia, y nadie puede acercarse al centro cívico. Es una contradicción en sí misma, una pieza urbana de una importancia gigantesca a nivel provincial y se accionó a la ciudad en dos, no hizo ciudad. Para mí es una crítica tremenda. Era una oportunidad para Córdoba y se dilapidó. Esa es mi opinión, ¿no? Iván, a propósito de lo que decís del centro cívico y todo ese corredor que marca o determina toda una forma de la ciudad de Córdoba junto a su río, el río Suquía. ¿Qué te parece que habría que hacer allí en infraestructura pública, urbana, para mejorar toda esa zona? ¿Sabes qué habría que hacer? Ahora es alguna suerte de milla institucional súper interesante, que es centro cívico, legislatura y ahora consejo. Por suerte todas piezas que están sobre el río y empiezan a darle una impronta a Córdoba se empieza a hacer cargo de su frente natural, su soporte natural, que es el río, ¿no? Lo que le dio origen a la ciudad. Y hoy en términos ambientales todos sabemos, digamos, la importancia que tiene reconocer un poquito más el medio ambiente donde estamos insertos y trabajar en relación a eso. Creo que hay muchísimo para hacer en la pregunta que me haces. ¿Sabes qué? Creo que hay que hacer un concurso. Habría que hacer un concurso de ideas acerca de qué deberíamos hacer con nuestro río, sobre todo en este tramo, digamos que ahora tiene un carácter muy potente, tenemos todo el polo sanitario, están todos los hospitales ahí, y ahora hay tres piezas institucionales muy representativas. Me parece que hay que hacer un concurso sobre el espacio público, ¿no? ¿Qué habría que hacer ahí? Me parece que no es mi idea lo que tiene que valer, sino de nuevo, ¿no? Abrir un debate, hacer un concurso, y elegir ahí las mejores propuestas. Iván, también en esta arquitectura urbana de la cual hablas, ¿considerás que faltan también muchas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad para quienes no tienen las mismas posibilidades que nosotros? O sea, gente que anda en silla de ruedas. En cuanto a la accesibilidad. Después, por ejemplo, en la zona de la Costanera, hay una ciclovía que está, bueno, linda, peatonal también para caminar, pero hay lugares donde hay un precipicio directamente pegadito a la ciclovía. Todas estas cuestiones, digo, también, ¿no? ¿Formarían parte a lo mejor de un debate de hacer una Córdoba más friendly, como dicen los chicos ahora, más amigable? Por supuesto. El propio edificio del Consejo ya incorpora esa noción, es un edificio 100% accesible, aun cuando supuso el desafío, digo, porque es un edificio concebido en el año 2005, hay un montón de cosas que en ese momento no se consideraban como hoy, hubo que adaptarlo, estábamos condicionados un poco por eso, no obstante, todos los actores del edificio son 100% accesibles. Más allá de eso, coincido absolutamente con tu mirada, necesitamos una ciudad accesible para todos, mucho más amigable en términos ambientales, y mucho más generosa en términos de espacio público. Yo siempre pongo de ejemplo, porque parece súper lejano, y en realidad es muy cercano, la experiencia de Rosario. Rosario como ciudad, más allá del conflicto que tendrá, la mala prensa que tiene hoy, con su conflicto con el narcotráfico, en términos urbanos, una ciudad muchísimo más amigable, con un espacio público mucho más ofrecido, mucho menos sesgado, con mucho menos resca, y con esto que vos comentabas, con la accesibilidad mucho mejor resuelta, mucho más amigable para la gente, con mucho espacio para quedarse. En Córdoba en general tratemos de que, no le ponemos un inmobiliario, no sé cosa que la gente se queda, se apropia, ¿no? Y en Rosario ocurre lo contrario. Un ejemplo, hay otros ejemplos latinoamericanos, pero este está muy cercano, y funciona, verdaderamente funciona. Creo que nos falta bastante en esos términos, no solamente de accesibilidad total para personas con algún problema de movilidad, sino accesibilidad en general, para todos. Sí, sí. Iván, por último, es un tema también complicado, en el vínculo de los arquitectos, los responsables de los edificios, sobre todo de aquellos que tienen uso público, ¿cómo se debe cuidar una obra de este tipo? Porque me ha tocado, en coberturas legislativas, periodísticas, ver que, claro, llega un concejal, o un legislador, un diputado, o un presidente de ese cuerpo, y tiene mucho calor, entonces pone un aire acondicionado donde no debe irlo, donde no debe estar, donde no debería estar. Digo, ¿cuáles son las recomendaciones que deberían tener en cuenta los que son elegidos por los ciudadanos para ocupar temporalmente ese lugar? ¿Qué pregunta? Me parece que tiene que ver con la noción de lo público, ¿no? Primero que nada, el que ocupa el edificio tiene que comprender que es un inquilino, o sea, va a estar una gestión, pero el edificio es de la ciudad, y se supone que para siempre hay que cuidarlo. La especie de algunas cosas que sí nos competen a nosotros, un edificio público, la arquitectura institucional pública, tiene que ser la arquitectura de mayor calidad porque se tiene que bancar esa fricción. O sea, en realidad, es muy difícil, pero muy difícil, conseguir fondos para que un edificio público se ejecute. Y es prácticamente imposible conseguir dinero para que se mantenga. Por lo tanto, cuando lo concebimos, nosotros ya tenemos que pensar en materialidades resistentes, porque después tienen usos masivos, no solamente por parte de los concejales que a lo mejor no le dan el trato que está previsto, sino de la propia gente, ¿no? Pero bueno, sabemos que esa es la condición de lo público, entonces tiene que ser edificios bastante robustos, simples de mantener, de muy bajo mantenimiento. Este edificio es un edificio de muy bajo mantenimiento. Todos los materiales que están a la vista no requieren de mantenimiento y aquellos que sí lo requieren no son accesibles, no hay forma de coquetearlos, dañarlos, etcétera, ¿no? Por eso mucho hormigón, el material del recinto, esa ondita blanca que ven, es un GRC, que no es otra cosa que un hormigón con fibra, todos los materiales que con el paso del tiempo se la van a bancar. Después el mal uso, nada, es una cuestión cultural, vuelvo a lo mismo, me parece que tenemos que reivindicar un poco más el valor de lo público, la importancia social de estas piezas y de nuestra casa común, que es la ciudad, ¿no? tenemos que aprender todos a cuidar nuestra casa común. Arquitecto, mensajes que van llegando, bueno, repartido para todos aquí, dice, buenas preguntas, delicadeza con los entrevistados, respetuoso, felicitaciones al arquitecto Iván, transparencia, qué importante, hermosa nota, felicitaciones Nancy de Jesús María, Mili de Frías, dice, qué hermosas las emociones que se mueven cuando el arquitecto le da calor a las paredes y muros, todo comunica, habla del sentido y el valor que tiene la urbanización, gracias, ciudad verde urgente, dice por aquí, alguien, Córdoba es la ciudad más caliente por la cementarización, de los últimos años necesitamos centro de enfriamiento urgente, Gaby de Córdoba Capital, buen día, le quisiera hacer una pregunta al entrevistado, ¿hay redes, arquitecto, hay alguna forma de dejarte algún mensaje? Sí, por supuesto, pueden buscar, vuelvo a insistir, no soy autor solamente yo, mi nombre es Iván Custich, si me buscan en Instagram me van a encontrar, tengo un perfil personal y uno profesional que es Custich Arquitectura, pero después Juan Barrio Nuevo tiene su propio perfil y Mariano Farassi tiene otro, Mariano bastante reconoció en el mundo académico, dedicó su vida a la universidad, titular de la cátedra donde trabajo y además estamos en cátedra de universidades públicas, por lo tanto en los talleres damos clases los martes y los miércoles 18.30, 22.30 y ahí estamos en los talleres enseñando todo el tiempo y como buena universidad pública abierta, cualquiera que se le quiera acercar, por supuesto lo recibimos y contestamos lo que haga falta. Iván, ha sido un verdadero gusto, esperemos que ahora los cordobeses, los ciudadanos y por supuesto también a quienes nosotros elegimos cuiden este edificio y que los que trabajan adentro realmente honren la transparencia que desde la arquitectura se le ha querido dar el compromiso y la cercanía con la gente, con los ciudadanos, para que todos tengamos una ciudad mejor. Gracias Iván, un gusto. Le agradezco, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día. Iván Kustich, uno de los tres responsables de lo que fue la propuesta arquitectónica que afortunadamente se ha plasmado aquí, mucho que ver, ¿no? En este edificio y en general en la arquitectura, en su vinculación con la democracia que queremos, una democracia participativa, transparente, de consenso, mucho para trabajar en este sentido, Ceci, ¿no? Javi, la verdad que cuánto habla de cómo somos lo que dijo el arquitecto, ¿no? Cuánto habla de nosotros, cómo somos como sociedad la arquitectura, el diseño, la urbanización de nuestra ciudad, el trazado de nuestra urbanización. Y también te agrego algo más, ¿no? A veces, cuando uno ve el transporte público, qué poco amigable que es también, Tal cual, tal cual. Qué poco considerado con los ciudadanos, tanto para trabajar en todo lo que tiene que ver en lo público, pero centrado en la arquitectura, creo que la robustez, la transparencia del diseño arquitectónico de esta obra pública o un edificio público habla también de lo que queremos hacer como sociedad, como democracia, ¿no? Joven que somos, como decías bien vos al comienzo de la nota, cuando anticipabas la nota, ¿no? Tanto por trabajar que tenemos, pero qué importante cada cosa que se va haciendo. Sí, tal cual. Vos sabés que, Ceci, yo debo confesar que en lo que fue la preparación de esta nota, en realidad la había acordado con Iván hace más de una semana atrás antes antes de que se inaugurara el nuevo edificio del Consejo Deliberante, yo me preguntaba, ¿no? Realmente es una nota para hacer aquí en Radio María y después de concretarla aquí en vivo como hicimos, realmente, digo, bueno, gracias a Dios que pudimos hacerla porque imagino por allí que si había un joven o una chica pensando estudiar algo, si le había cruzado la arquitectura, me parece que puede haber ayudado esta nota que se decida por todo lo que se puede hacer desde allí. Iván, el arquitecto, habló de transparencia, habló de consenso, de compromiso, de respeto por lo público, habló también de sustentabilidad, habló de participación, de inclusión, tantas cosas que se pueden hacer desde la arquitectura en favor del bien común, así que bueno, doy gracias a Dios por haberla concretado finalmente.